Preséntate. Hola, mi nombre es Andrés Dubletti, tengo 28 años, soy actor. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Eso, arriba. Preséntate. Hola, mi nombre es Andrés Dubletti, soy actor. Perfiles. Perfiles. Del otro lado. Siempre la energía es esa, que no se caiga. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Cuando lo terminás, el giro sonrisa.